Bienvenidos a nuevos hosts, bienvenidos. Bienvenidos a nuevo. 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 Faltan varios que no han llegado todavía. Me gustaría saber si tienen algún tipo de problema técnico que les impida estar aquí entrando a la clase. Hay varios de ustedes que sí pudieron entrar, son 15 nada más y la lista tiene a 23, me parece. Muy bien. Por las tarjetas 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 madre y los tamaños que hay en la industria. Voy a compartir, voy a compartir, voy a compartir, voy a compartir, voy a compartir eso un poco de mi escritorio para que os puedan ver cómo está, lo que estoy viendo yo en cuanto a tarjetas madre. Ahí está, lo que estoy viendo. La ATX. Si observas, si observas, si observas, si observas, si observas, si observas el procesador, el chip de procesador, el chip de procesamiento que tiene es más grande que los otros chips que estás viendo por acá. Si es un poquito más grande, es diferente y por esa razón no los ves tú. Estas cuestan como mínimo así bajando los costos a lo más bajo son mil dólares por tarjeta. Sí, eso sí. Sí, mil dólares pues son 22 mil pesos solamente. ¿Y solo hay esas cuatro? No, claro que no. En el trabajo de investigación de ustedes yo esperaba que encontraran todas. Aquí están algunos tamaños. Aquí están algunos tamaños de referencia, pero obviamente no son todos. Pero aquí sí están todos. Empezando por los tamaños como el Extended ATX. Hay el SSI MEV, que es uno de los tamaños más grandes, que puede manejar hasta dos microprocesadores o más en la misma motherboard y puede tener bastante memoria ahí. Puede llegar a tener en algunos modelos exclusivos hasta un tera de RAM. 1,024 GB de RAM. Cosa que ustedes ni en sus sueños más guajitos van a poder ver, al menos por el momento. Los otros tamaños que aparecen aquí tenemos la Extendida, el EATX que vimos hace un momento. El ATX normal, que tiene ese tamaño. El modelo SSI-CV. El micro ATX. El mini, que es el que estábamos viendo aquí en la pantalla. Y hay otros tamaños más pequeños como el nano ITX y el pico ITX, que es casi casi como una tarjeta de crédito. En su tamaño. Sí, hay varios tamaños que se pueden tener acá y que se pueden considerar. Estos que vemos aquí en color, el mini TX, micro ATX, ATX y el EATX, son los cuatro más comunes para el mercado normal. Y los otros modelos o tamaños que vemos aquí abajito, son para mercados mucho más específicos, como productos embebidos, mini componentes o supercomputadoras con modelos extremadamente grandes. Esos son los límites del mercado de los modelos. Y aquí tenemos lo que regularmente se conoce. La ATX, la micro ATX y la mini TX, que son los tres modelos más comunes que van a encontrar ustedes en el mercado. Claro, no son todos. Hay otros modelos más chiquitos. Los tamaños son importantes, muchachos. Es decir, el tamaño se importa en relación a las modelos por la capacidad de expansión que se puede tener y por la capacidad de lo que es el espacio en el chasis donde debe ir, que también varía bastante. Los tamaños aquí en milímetros son importantes porque se van a preguntar en el examen. Y yo les pregunto, ¿de qué tamaño es el formato ATX normal? Ustedes tienen que responder rápidamente y sin pensar que son 305 por 244 milímetros. Pueden responder en centímetros también, 30.5 centímetros o 24.4 centímetros, no hay problema. El estándar de Extended ATX es más ancho. Mide 33.0 en cuanto a su longitud, en lugar de los 244 que maneja el formato ATX normal. El micro ATX es un cuadradito de 24.4 por 24.4 y el mini ATX también es un cuadradito de 17 por 17 centímetros. ¿Sí? Aquí la manejan como ATX, ¿sí? Para que lo tengan considerado. No se vayan a confundir. Hay nano, sí hay nano ATX de 12 por 12. Una tarjetita muy chiquita. Y la Pico ATX es una tarjeta más pequeña de 10 centímetros por 7.2. Esas son las más chiquitas que hay. No sé si hay... No, de hecho es la más chiquita. No van a encontrar más chica que esta. Por prácticamente ningún lado, excepto las móviles. El móvil ATX mide 60 por 60. O sea, mide una pulgada de ancho y de lado. Son para dispositivos muy pequeños, embebidos, que se utilizan. Así como los localizadores de autos por satélite y ese tipo de cosas tienen tecnología muy pequeña. Entonces, esos son los tamaños que ustedes van a ver. Naturalmente, la tarea que ustedes tienen que entregar en relación a esto, efectivamente tienen que tener todos estos datos. No se esperaba que manejaran otra cosa inferior, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esta información para que ustedes entreguen esa tarea con lo más completo posible. Ahí está. ¿Tienen alguna duda hasta este punto, muchachos? No, profe. Interesa mucho que consigan también los precios de las motherboards, porque necesitan tener una idea del costo de ensamblar una PC buena en el mercado hoy día. Para que ustedes no los vayan a agarrar así en curva en la plaza de la tecnología. Bueno, en algún otro lugar donde compren componentes, claro. ¿Alguno de ustedes ha comprado recientemente equipos de cómputo como para ensambler? No, no laptops, sino equipos de cómputo para PC. ¿El compañero? Pues yo tengo, salió mi computadora, por ejemplo. ¿Fue recientemente a tu cambio, Miguel? Pues a veces actualizo cosas. Ok, me parece muy bien ¿Qué dice Sikwani? No, Sikwani dice ahí algo en el chat Ya lo vi Ok, Magaña dice que él ha comprado recientemente Magaña, puedes escribirnos ¿Qué has comprado recientemente, por favor, aquí en el chat? Aquí escribe el compañero Magaña a toda velocidad Ah, memorias DDR4 has comprado ¿Está bien? Tienes una máquina con una laptop Una máquina de escritorio con una motherboard Que soporta memorias DDR4 y obviamente un procesador DDR4 Ah, un terabyte de RAM Ajá, claro, algún día Va a tocarles ver ese tipo de cantidad de memoria RAM Quizás sus nietos lo vean ahí en su celular Chale Un terabyte de RAM en celular No pasa nada No alcanza para las fotos ni los videos Pues como vamos Tal vez hasta eso sea poco para nuestros nietos Sí, claro No va a alcanzarles para nada un terabyte de RAM Van a necesitar como 50 petabytes de almacenamiento Para poder grabar los videos y fotos fáciles Ah, fotos y videos 8K No como ahorita que están ahorita con Full HD en el 1080 y se acabó Muy poquitos graban a 4K actualmente Muy bien ¿Hay tareas para ustedes para la siguiente semana? Sí, desde luego que hay tarea La motherboard se entregaba el día de hoy Pero hay tarea adicional relacionada ahora con los discos duros Investigación similar en equipo Mismo formato y todo para que no se pierdan Portada, índice, introducción, información, conclusiones y bibliografía De discos duros Y van a ser los de discos duros mecánicos Y discos duros de estado sólido Que son dos tipos distintos de discos duros Para que los conozcan, investiguen La historia de los discos duros Que también está muy pegada a la de los procesadores de memoria RAM Como a los cuales eran los primeros discos duros De hecho antes no había discos duros Eran tambores y antes los tambores eran cinta magnética Pero después de los tambores ya se planteó el uso de discos duros Y los tamaños que manejaban eran enormes Y con muy poca capacidad de almacenamiento Para aquellos entonces Entonces ha ido cambiando la tecnología de los discos duros Ha habido cambios en las interfaces también Antes eran MFM Tecnologías IDE, EIDE, SATA Todo eso ha ido cambiando con el paso de los años Tienen que investigar las capacidades que han ido teniendo En incremento los discos duros Y sus velocidades también Todo eso lo necesitamos en ese trabajo Incluyan fotografías también Imágenes son importantes tenerlas ahí A ver aquí un mensajito Ah Este magaña dice que ensamblo Y como bajaron Me han estado viendo mejoras de DR Ah ok Si ensamblas, máquinas, compañeras Entonces tú ya estás un paso más adelante que los demás Toma Muy bien compañeros Tienen a ustedes hasta este punto Alguna duda, inquietud existencial O algo más ¿Para cuándo se entrega este? Ah buena pregunta compañero Johnny Qué bueno que nos dices Ustedes tienen clase conmigo El día Martes ¿no? El martes tenemos clase ¿no? Ah no, tenemos que ir el lunes Pero es un módulo nada más ¿no? Bueno Les voy a dar chance de entregar la tarea Hasta el lunes en la tarde Voy a subir a Liga el módulo Para que puedan subir ahí Su tarea Todos los equipos ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda de alguien más? ¿Alguna inquietud que tengan ahorita de los temas vistos en relación a procesadores, memoria RAM, motherboards que están viendo ahorita? ¿Nada, nada? Muy bien, permítame un segundito nada más aquí Voy a checar un detallito dentro del sistema A ver Maestro, era buscar Qué cosa de los discos mecánicos y sólidos, perdón Ah sí Son los dos tipos de discos duros que hay en el mercado Los discos mecánicos o de plato Son un tipo Y los discos de estado sólido Que no tienen ninguna parte móvil Si no son memoria realmente Es otro tipo de disco duro Así se le maneja ¿Sí? No se vayan a confundir por el nombre disco Disco da a entender siempre que se trata de un objeto redondo Disco ¿Sí? Plano Delgado Redondo Un círculo Pero los discos de estado sólido Realmente son cuadrados No hay ninguna parte redonda en ellos Ah, no se vayan a confundir Sí, pero ¿Qué hay que buscar de ellos? Es lo mismo que las anteriores Exacto Vas a buscar toda la historia De hecho Los discos de estado sólido Son muy recientes No tienen más de 10 años De existir En cambio El resto de la historia para atrás Hablas de 50 años de historia De los discos duros Cuando menos Si no es que 60 Pero los discos duros de estado sólido Los más recientes Son de 10 años para acá No ha habido Muchos cambios En cuanto a esa tecnología ¿Sí? Les recomiendo Que por favor Investiguen bien Esa parte de los discos Y los costos También en el mercado De los productos más recientes Es importante que los tengan Discos duros Hablamos de discos duros De distintos tamaños también Los discos duros De las laptops Discos duros De las máquinas de escritorio Y de los servidores Que tienen su tamaño también ¿Estamos de acuerdo? Permítanme un segundito Aquí había algo Vamos simulando Acá está Cuando terminemos De ver el tema De los discos duros Muchachos Hay Este Lo que es En la página del Moodle En la plataforma de cursos Hay una liga Para un video Para ensamble de computadora ¿Sí? Un video Que se encuentra Naturalmente En YouTube Que ustedes van a poder Verificar Y consultar Y checar Ese video Les va a permitir A ustedes entender Cuál es La forma Como se ensambla Un equipo Y además Además de eso Van a tener Ustedes la oportunidad También de ver Un simulador El simulador Está en la parte De abajo Ese simulador Ustedes acceden A él Y le dan Clic en descargar Para que puedan Descargar El simulador El simulador De ensamble Es un ejecutable Que ustedes van a tener En su computadora Y que lo van a poder correr Para probar Cómo se ensambla Una máquina Les va a hacer preguntas Y ustedes tienen que Responderlas correctamente Para poder Ensemblar el equipo Es un simulador Que tenemos ahorita Deben probar A ver si funciona Para todos ustedes Y que lo chequen Funciona únicamente En laptops O en computadoras Con windows No lo van a poder Ejecutar en su celular Si es nada más Tienen celular O tablet ¿Estamos de acuerdo? No, no escuché bien ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? Sí, profe Ok, Mauricio Gracias ¿Alguien más Tiene algún otro comentario Por ahí? Voy a compartirles Nada más aquí En el módulo Para que vean Donde tienen que Bajar el simulador Está aquí Esto es lo que yo puedo ver Como maestro Ustedes no ven La mayor parte De lo que está en gris Solo ven lo que está Resaltado En color visible Y nos dice Debajo de estudiar Para el examen teórico El segundo parcial Tenemos aquí El video Cómo ensamblar Una computadora Que les decía Y el simulador ¿Sí? El simulador Ustedes le dan click Lo descargan Y lo prueban La próxima clase Me pueden comentar Si lograron Hacer esto Nada más Si tienen alguna duda Recuerden que los videos De las clases Se suben a YouTube Y les ponemos La liga ahí también En el grupo De WhatsApp ¿Les queda alguna Otra duda Por el momento Muchachos? Necesito que sean Claros y específicos Es el momento En el examen No hay dudas Nada Ah Puro chavalista Ahí acá Ah claro Perfecto Muy bien Ixcel Háganle el comentario Por favor A los alumnos Que no vinieron El día de hoy Que voy a Recordar nada más Quiénes son ¿Qué se tiene? Cristian Alejandro ¿No llegó? No lo veo Por ningún lado Claro Le comentan A Manuel Concha También No lo veo Por aquí Creo que no llegó Tampoco Debe tener Problemas con su internet Juga Pérez José Luis ¿Estás acá? No lo veo Para nada A ver ¿Qué pasa acá? No Ok Eh Aparte de Puga Pérez Que no está Tampoco está El compañero Arturo González Rivera Aquí estoy maestro Ah Llegaste tarde Chao Ya no tenía internet Así le dicen ahora Está bien No Se establece Por el grupo maestro Está bien Está bien Pasa nada Te pongo justificación En la falta Que tenías hace rato Sí maestro Gracias Bien Ahí está Pues son los que mencioné Que no están aquí Coméntenle la tarea Deben estar en el equipo De alguien De los que están acá Presentes Y Hagan por favor La descarga que les pedí Para que hagan la prueba De cómo se ensambla Antes de hacer el ensamble Vean el video de YouTube Por favor Para que lo entiendan bien Y les veo El lunes A primera hora Gracias maestro Si no hay ningún otro comentario Por parte de ustedes Muchachos Les deseo un excelente Fin de semana Con mucha Igualmente maestro Con mucha tarea ¿Vale? Feliz fin de semana Nomás no se vayan a dormir Demasiado Necesitan también Actividad y ejercicio físico Si no luego andan rodando Pura botana Pura chela Y nada de ejercicio Pues así no se puede Muy bien Sí maestro Gracias Cuídense entonces Y que tengan el resto del día Perfectamente Controlado Dale Cortando pues El lunes nos vemos Temprano a las 7 Y chequen en YouTube Los videos desde hoy Cortando